Este instrumento se llama saxo alto, la luna que ven, que trae la carrera, ya tiene algo de dos meses, ¿no? Que está recién hablando del saxo, un instrumento muy bonito, el saxo tiene la tonalidad de mi amor, y compatibilizando con el resto de los instrumentos, ya se está logrando armar la banda de música, porque no es una banda de guerra, pero no es música, ahora ya está entrando el bajo, está entrando el saxo, la graneta, el funk, el funk, el funk, así que, a ver, algo más con la tonalidad, ¿no? Aquí tenemos las cuatro LevelTA, de la banda, tenemos uno de los jugadores, algo realizado para reclamar, También allí encontramos, tenemos a Emerson, tenemos a Cristian Atalaya, su hermano, así que, a ver, todo esto con mi nota, todo grado, todo grado. Un, dos, tres, cuatro. Tenemos estos dos instrumentos que se llaman el Bajo Barito, donde está la tonalidad de si bemol, y poco a poco ya están haciendo locaduras, ya están tocando parte del himno nacional y de otra manera. A ver, algo de en el bajo, cualquier cosa, todo lo que ha hecho. A ver, es el alumno Jero Borras, que también empezó con Tarola, y ahora está grabando el Bajo Barito, el alumno es Jan Chero, que también comenzó con Tarola, toca Ligra también, y ahora está grabando el Bajo junto con el Bajo Barito. Y ahora está grabando el Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Bajo Barito, y ahora está grabando el Bajo Barito. Y ahora está grabando el Bajo Barito. y en ese tiempo que hemos estado con el profesor la banda ha avanzado bastante y me siento muy orgulloso de la banda lo que yo es que por fin encontré mi talento que era tocar mis instrumentos también me siento orgulloso porque tengo un profesor bueno que me apoya cada día más y que toco muchas cosas así por ejemplo he aprendido primero a tocar la tarola luego poco a poco el bombo y luego he tocado el platillo yo antes me dejo atrás y llego a la música hasta que entré a banda por ayuda de un amigo que me ayudó a entrar a banda me apoyó aquí y el profesor también me apoyó y me gustó estar en banda porque aprendí a tocar tarola bombo y platillo en primer lugar quería hablarse al profesor gracias a él al principio tenía miedo al entrar a la banda tenía bastante miedo luego empecé a agarrar lira primero luego estoy con tarola bombo y platillo y llego a tocar trompeta ahora último también estaba aprendiendo a tocar trompeta y si de todas maneras darle gracias al profesor profesor muchas veces por ir a usted bueno este darle gracias al profesor porque gracias a él puede descubrir este como tocar el bajo ¿no? y como de saber que podía tocar el bajo y darme aliento siempre estar atrás de mi para continuar y no faltar los ensayos gracias bueno en mi caso el profesor César es el mejor profesor de banda que ha tenido esto bueno es que de hecho ya sé tocar tarola, bombo, platillo y ahora estoy agarrando el bajo que es un poco complicado vamos a ver vamos Renato bueno la banda ha sido muy buena para mí ya que me ayudó a escribir un poco de un talento que no sabía que tenía gracias al profesor que es súper chévere me ha ayudado en todo lo que es la banda yo estoy muy feliz de haber podido aprender algo nuevo porque cada día se debe aprender algo mejor agradecido del profesor por habernos enseñado y hacer de esta una gran banda gracias bueno yo agradezco mucho que se me haya dado esta oportunidad con la banda yo he descubierto mi talento para la música y estoy decidido a avanzar en otro proyecto relacionado a esto agradeciendo al profesor y al liceo por esta oportunidad que me han dado yo cuando vine a la banda pensé que sería aburrido pero luego me di cuenta que me empezó a gustar y en ese momento vi al profesor y me gustó que todos tocaban y a mí también me gustó tocar y por eso agradezco al profesor que está enseñando bueno yo creo que la banda es una gran oportunidad para aprender sobre la música este ya que una persona entra sin saber que es música como tocar pero poco a poco el profesor nos va guiando y cada vez sabemos más de música y aprendemos a tocar dale gracias al profesor por todo el ayudo que nos está dando por las oportunidades que nos está dando con el corte de instrumentos nos está enseñando y dale gracias vamos a ver por acá vamos a ver por acá cuando yo llegué a la banda yo no sabía tocar nada y con el profesor tuve mucha ayuda y hacía aprender a tocar algunos instrumentos y le agradezco por eso gracias Oscar Fernández le agradezco al profesor por habernos enseñado mucho que somos algo, es un poco más grande porque somos uno de los más grandes en tocar y de haber ensayado un montón nos hemos procurado en... la música bueno agradezco al profesor porque me ha enseñado mucho a tocar la lira y aprendió buenas cosas acá Agradezco profesor que nos ha abierto el camino para la música y nos ha apoyado en todas las decisiones que hemos tomado y agarramos un instrumento, un instrumento nos ha ayudado. Bueno, quisiera agradecer al profesor que fundó la banda en el colegio y nos hizo aprender a tocar los instrumentos que ahora mis amigos y yo somos capaces de tocar, porque también conocemos compañeros maravillosos, los conocemos más, y a un maravilloso profesor. Bueno, en primera yo me llamo Lede M. Cáceres, para mí la banda ha sido desde que poco el tiempo que yo he entrado a la banda, no sé mucho, recién llevo tocando Lira un pequeño tiempo, pero yo creo que si sigo un tiempo más ya voy a seguir tocando y voy a tocar como mis otros compañeros, trompetas, saxofón. Bueno, gracias. Yo me siento muy agradecido de estar con el profesor en mi salón, además de estar dirigiendo la banda. Él nos ha ayudado mucho en nuestro camino a aprender varios instrumentos como yo, y así tocar la tarola y otros instrumentos más importantes. Le agradezco mucho al profesor de haber fundado la banda. Yo creo que empezó por haber fundado la banda, porque desde la banda hemos descubierto nuestros talentos, que teníamos consultos que nadie sabía. Y yo en poco tiempo que he tenido la banda, un año nomás, ya he descubierto, puedo rematarlo, empecé a mis hermanos. Me siento orgulloso por conformar la banda. Este es mi primer año en la banda y la verdad no sé mucho, casi estoy nuevo. Pero lo que me motiva a seguir aquí es aprender cosas nuevas para que me ayude en mi vida. Primero, doy gracias a Dios por acá estar en mi música y le agradezco por enseñarnos la tarjetura. Gracias. Buenos días, gracias a Dios por darme este talento que tengo. Mi nombre es Edamerson y recién en agosto he aprendido a tocar tarjeta y me gusta. Hola, me llamo Rubén Beltán y gracias a Dios conformo a esta banda y Dios me apoyó en aprender a tocar este instrumento, porque antes yo no pensé que iba a aprender este instrumento. Yo primero empecé a tocar trompeta, después vi que era difícil no decidí tocar eso, después lira y ya sé tocar lira, pero quería cambiarme y decidí llamarme a saxón y gracias a Dios. Gracias a Dios. Me ayude a este, nuestros primer días, que te agradezco a Dios especialmente por haberme ayudado a tocar este instrumento. Porque al principio no lo sabía, pero gracias a Dios, me ayudó, recé y me cuivió ya estos días que nos sabía tocar, y daron el otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.